¡Tú! 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 Algo lograrás, mucho más, al compás feliz de la canción Y la sucia espuma del jabón Las tareas inundas son nuestras hazañas Y sin sectos y alimañas serviciales Todos son Por el detergente cantando van Y apestos a ropa que lavarán Emoción, tararear también es otra opción Y llegamos al final de la canción Hermanos con el río y la lluvia Amigos somos todos como ves Vivimos muy felices tan lidos En un ciclo fraternal que eterno es Cuando el árbol seca Si lo cortas hoy nunca se sabrá Y oirás aullar los ojos a la luna azul Si ablanca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Sin colores en el viento Esto mira bien Nunca voy a ser una novia Con una buena hija No sabré Tal papel jamás tomar Ahora se que al demostrar Quien realmente soy Gran dolor podría causar Quien... 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 Gracias por ver el video.